Yo me llamo Narcisa Silva de Paiva, estamos casados con mi esposo hace 27 años, vamos por 28 años y les quiero compartir la historia del milagro más grande que Dios hizo en nuestras vidas. Los designios de Dios son perfectos, aunque hay veces que nos cuesta entender del porqué de las cosas. Había perdido dos bebés antes de José y después Dios me quiso enviar otro más y me embaracé de José. Y como ya no quería perder ese bebé, siempre íbamos acá a Coupé junto a la virgencita, somos muy devotos de ella. Y me acuerdo bien en su día, fuimos a pie con mis dos hijos, mi esposo y yo, fuimos desde Upacaray y en la misa de la mañana, siempre íbamos de noche, de madrugada y amanecíamos para la misa central. Y ese día yo le había pedido a la virgencita, le vi de costado así. Me tocó muy bien su imagen con sus flores, me acuerdo muy bien, eran flores azucenas blancas. Estaba decorado todo su, ahí alrededor de sus pies y le había dicho a ella que yo ya no quería perder ese bebé. Estaba de un mes y alguito, un mes y siete días creo. Me había enterado hace poquito nomás y le había pedido a ella que ya no quería perder ese bebé. Luego de dos pérdidas, Narcisa decide peregrinar a Cacupé junto a la virgen para hacerle una petición y una promesa. Que si nacía nena, se iba a llamar María. Ella, como ella, y que si era varón, se llama José como su esposo. Tras el nacimiento de José, se vinieron las complicaciones más difíciles. Él nació un primero de agosto, sábado, sábado fue. Y al nacer yo no le vi a mi bebé. Al nacer, me acuerdo que me dijo la doctora, tu bebé no respira bien, no puedes respirar bien, vamos a llevarle una observación, me dijo, pero no te vaya a preocupar mami, me dijo. Nos dijeron que él nació con un problema muy grave, que solamente tenía 20% de posibilidad, tal vez cinco, de vivir. Y tuvo de extroversión izquierdo, que significa que su corazón también se movió un poco, porque la forma de los intestinos que se colocaron ahí, deformaron todo. El bautismo de socorro, o de necesidad, es aquel en el que se echa agua a un recién nacido que estaba sin bautizar y se considera que su vida está en peligro. Lo bautizaron con el nombre de José. Y lo que me acuerdo también es que le hicimos el agua de socorro, que le dicen. Y una enfermera creo que fue su madrina, ya no me acuerdo su nombre. Y ese día nosotros le pusimos con mi esposa, hablamos, le pusimos José, como el esposo de María. José, se llama Elías como el profeta. Él tiene dos nombres muy especiales. José como San José, esposo de María, y Elías como el profeta Elías. Yo al cuarto día ya tuve alta y me quedé en el hospital, dormía en el piso encima de un colchoncito. Y ahí era mi casa. Él estuvo mal, mal, más allá que acá, porque se le ponía toda la piel amarilla. Se hinchaba todo un día, se puso, se hinchó todito así la panza. El costo diario de una terapia intensiva es muy elevado y la familia ya no podía lograr reponerse. Para así poder cubrir todos esos gastos. Y a los 19 días él salió de terapia intensiva. Me acuerdo un día una doctora me dijo, yo me quedé sola, mi marido ya tenía que venir a trabajar y me quedé sola, solita. Y un día una doctora me llamó porque él tenía, necesitaba transjuncio de sangre. Pues sus placas bajaron todo. Y la doctora me llamó y me pidió sangre. Y yo no sabía qué hacer porque estaba sola. Yo pensé que ya iba a morir mi hijo, que por eso me pedía. Y ahí empecé a llorar, empecé a llorar, a llorar y tuve que hacerme de fuerte y me fui en colectivo a buscar la sangre de donde tenía que buscar para él. El sufrimiento de un hijo también es un dolor inmenso para una madre. Narcisa ya no quería ver sufrir a su hijo. Pero yo hice esa noche una oración, le pedí a Dios llorando, llorando en mi cama, que le llevara. Que si era su voluntad que le llevara a él, que yo ya no quería verle sufrir a él así. Y después de tres días él salió de terapia intensiva. Después de tres días salió de terapia intensiva, nos llamaron y nos dijeron que él ya estaba mejor, que quería llevarle en terapia intermedia, que querían probarle pecho, si yo tenía un leche, para que él mamara. Yo le alcé por primera vez en todo ese casi 21 días, el 19 días le alcé por primera vez UPA y le di de mamar. Y lo único que hacía era rezar y rezar, que mamara y que no vomitara, que pudiera mamar bien. Y así en tres días ya íbamos a salir. Y el 11 de septiembre, estando acá en casa, teníamos mucho cuidado con él. Él un día, yo le di de mamar y él vomitó. Nos fuimos al hospital de Luque, la regional de Luque, y nos dijeron que era mamar, porque era bebé. Vinimos acá en casa, volvió a vomitar, pero ya vomitó color amarillento. Y había sido que él le agarró oclusión intestinal. Se ponía blanco como papel del dolor que tenía, lloraba, lloraba, lloraba. Lo único que hacía ya era llorar, llorar, llorar. Eran las 11 de la mañana y él llegando ahí, le atendieron, le hicieron toda la fotografía. Y el doctor le contó lo que él tenía, lo que él había operado. Y demasiado le dolía. Y un doctor cirujano nos dijo que tengamos fe y esperanza, que ellos no sabían lo que había ahí adentro y no sabían qué iban a encontrar. Dijeron, mami, tu bebé se va a volver a operar. Está mal, está muy mal. Y no sé si ahora se va a salvar, me dijo. Esta vez ya no sé si va a resistir una cirugía más, me dijo. Yo ahí no sabía qué hacer. Estaba sola. Y me acuerdo bien que le dije a la doctora, doctora, abrázame, por favor, le dije. Estoy sola, le dije. La doctora me abrazó, me dijo, fuerza, mami, me dijo, reza. El único que te pidió reza por él, me dijo. Y ese fue martes, me fui hacia allá, donde no me importaba si la gente me veía llorando o no, y me tiré en el suelo. Me arrodillé. Y le supliqué a Dios por él, por su vida. Le dije que, por favor, que le salvara. Que si era su voluntad que yo le entregaba su vida, una vez más le entregué su vida. A pesar de los diagnósticos de los doctores, al final solo Dios tiene la última palabra. Y José logra salvarse y es dado de alta. Y miércoles, justo, justo miércoles, él tenía que salir. Y no salió otra vez ese miércoles, porque el estudio tenía que estar todo el resultado. Los doctores no nos querían soltar así nomás, porque me dijeron, si vos te vas, mami, así, sin ver bien el resultado, acá ya no sé si él va a sobrevivir a otra terapia, nos dijeron. Entonces le hicieron todo ese estudio y esperamos bien nomás, ya me dijo mi marido, vamos a esperar bien nomás, ya vamos a tranquilizarnos, porque podíamos venir, pero bajo nuestra responsabilidad. Entonces esperamos, y lo que son cosas de la vida, salimos el 7 de octubre. Me acuerdo muy bien que acá en Luque celebramos Día de la Virgen del Rosario. Cuando salió, perdón, se aplaudían todo, aplaudieron todo, cuando yo lo saqué en brazo, porque nadie podía creer. Porque como dije, la hernia diafragmática es, tiene 25% de mortandad. Para Narcisa, toda la lucha y el camino transitado valieron la pena. Ella lo volvería a hacer 10 veces más, puesto a que esta experiencia cambió su vida para bien. Yo creo que sí valió la pena y 10 veces volvería a hacerlo. Volvería a hacerlo y volvería a pasar 10 veces lo que pasé, sin dudar, porque eso me ayudó muchísimo a mí, personalmente, a reavirmar más mi fe en Dios. Que todo lo puede, como dice su palabra. ¡Suscríbete al canal!